Unida presentó en el foro Ambecaj de Jalisco tres líneas de productos, dos reformulaciones y un nuevo lanzamiento para la nutrición en los cerdos, desde las producciones a pequeña escala con su granja familiar, pasando por los productores que cuentan con ciclo completo de producción con Hayo Turbo, hasta una línea que abarca, como su nombre lo dice, un perfil total. Con una nueva arquitectura de portafolio, Empurina pone en especial foco a su línea granja familiar, la cual bajo un contexto de apoyo hacia la autoproducción de carne de cerdo y la porcicultura a pequeña escala, pone a disposición tres productos formulados para atender las tres etapas de los cerdos, de los 12 a los 25 kilos, de los 25 a los 60 y de los 60 en adelante. Con perfil total o PT, Purina se enfoca en una producción win to finish, un poco más hacia el ciclo completo que en granja familiar. Aquí los productos son la lechoncina para la nutrición de los cerdos al inicio de la vida productiva, la desarrollina, el cual sirve para la fase de engorda y la jamonina, que está enfocada para la finalización. En este portafolio se promueve el desarrollo del músculo para lograr cerdos más pesados en menos tiempo. En perfil total, Purina también cuenta con Porquina PT, un producto completo destinado para todas las etapas de los cerdos. La empresa de nutrición animal que recientemente cumplió 60 años en el mercado, cuenta también con Hayo Turbo, línea que cumple la función nutricional a una escala mayor en la producción porcina. Con cuatro etapas para la producción y dos más para la gestación y lactancia, Purina busca tener un alcance más especializado. Esta línea cuenta con un iniciador, un crecimiento, un desarrollo y un producto para la finalización, además de dos etapas complementarias para la alimentación en la gestación, recomendado para las hembras y los cerdos sementales, y un producto más para la lactancia, el cual está formulado para cubrir las necesidades nutricionales de la cerda. Con estos lanzamientos y reformulaciones, el objetivo de Purina es tener una oferta para cualquier tipo de porcicultura, desde la básica en donde solo se compran lechones y se engordan, hasta la producción de ciclo completo, en donde ya se cuenta con hembras de gestación. Purina en la voz de sus directivos, lo que busca con esta propuesta de valor integrada, como ellos mismos la han definido, es ayudar al porcicultor a dejar un mejor legado para su familia, su comunidad e inclusive para la misma industria local, en donde se favorece el desarrollo comunitario y per se, el crecimiento de su negocio.